La primera imagen, la primera foto que tenés vos de divididos. Y estar en el mismo, en la misma sala de ensayos que fue la de MAM, después fue la de los proyectos de Ricardo, después fue de Sumo. La foto es encontrarme con él y él agarrando una lona grande así y achicar la sala de ensayos a la mitad. Éramos dos, porque no hay más gente. Había demasiado espacio, entonces empecé a levantar como un muro para que parezca que fuéramos más, éramos dos con una batería electrónica. Y nos autosacamos una foto del momento, y te puedo asegurar que esa foto hablaba por sí sola de toda nuestra situación de duelo, pero de querer seguir haciendo eso que ya hacíamos antes de Sumo. Porque también hay una historia anterior, entonces eso te permite poder sobrellevar ese momento tan duro, ¿no? El momento de la muerte de Luca no es la disolución de un grupo, ¿entendés? No es que alguien dijo, bueno, no quiero tocar más, es que el tipo se murió, entonces remontar esa situación era como no morir nosotros también. Remontar el barril eterno de esta tempestad Sólo hará entender que ayer no es hoy, que hoy es hoy y que no soy a todo el tempo que fui. Amén.